Hola, hola. Bienvenidos otra semana más a mi canal de YouTube. Si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas. Y si has venido más veces, muchas gracias por volver. Esta semana, como veis, estoy en otra ubicación diferente de la casa porque os voy a hablar de lo que es el tema del cero waste o cero residuo enfocado a la cocina, a lo que yo tengo en mi cocina, que considero que es importante tener y que lo considero como algo cero residuo por el impacto medioambiental que tiene. Así que si te interesa, quédate, que volvemos. Pues con lo primero que deberíamos empezar es con decir qué es el cero waste o cero residuo. El cero waste o el cero residuo es un movimiento o un tipo de vida, una filosofía por medio de la cual hacemos diferentes tipos de prácticas encaminadas a reducir los residuos que generamos. Básicamente, pues reducir todo lo que yo ya sea en el área, como en este caso yo os voy a decir, de la cocina, en el área de tu ropa, en el área del baño, ¿vale? Son una serie de prácticas que tú haces, cambios paulatinamente. Hay personas que lo hacen de hoy para mañana y otra gente como yo que lo hacemos de forma paulatina hacia una forma de vida que genere menos residuo, ¿vale? Para ello yo os voy a enseñar una serie de elementos que yo tengo en mi cocina que considero que son cero residuos por el impacto medioambiental que tiene y porque no voy a generar más residuos a utilizarlos, como por ejemplo las servilletas. Si yo comprara servilletas de papel, pues cada vez que se me acabaran tendría que comprar más servilletas de papel y sería pues la pescadilla que se mueve de la cola. Si por el contrario utilizo servilletas de tela, os lo voy a mostrar por aquí, pues esto es un material que lo lavas y lo puedes seguir utilizando. Por lo tanto, la cantidad de residuos que tú generas con las servilletas de papel es mucho menor que la que generaría si tú quieras utilizando servilletas de papel. Así que bueno, esta es una de las primeras cosas que cambié. Yo creo que fue casi casi de las primeras, junto con otras cosas que cambié, pero bueno, como no estamos vinculadas a la cocina, nos las voy a enseñar, que son por ejemplo los servillos de dientes. Pero la servilleta es un elemento muy fácil de cambiar y la verdad que supone un cambio bastante considerable en relación a las servilletas de tela y a las servilletas de papel. Y la podemos comprar o no la podemos hacer nosotros mismos. Yo ahora mismo no sé dónde la tengo, pero hace poco se me tenía una bolsa de tela que ya no he utilizado, pues la transformé en una servilleta. Así que las servilletas de tela es mi primera opción. Os voy mostrando. Después están las bolsas de tela reutilizables, ¿vale? Estas son bolsitas junto con las bolsas más grandecitas. Son opciones súper buenas cuando vamos al súper, porque no tenemos que utilizar bolsas de plástico, ya sabemos el problema tan grande, mediamente hablando, que hay con el plástico. Es una bolsa de cuando llegas a casa, si estás ensucia o lo que sea, o sea, pues te ofea, pues las hechas a lavar. Y esta sería para comprar, pues, las frutas, las verduras, las pondríamos aquí y nos evitaríamos coger, pues, las típicas bolsitas que nos dan en el supe para poner las frutas y las verduras de plástico. Y lo mismo que la otra bolsa, una vez que se ensucia, pues las lava y punto. O sea, ya estaría lista para volver a utilizar. O sea, estas son otras dos opciones súper buenas. Después, otra opción que hay, que yo tengo en mi cocina, son los tuppers de cristal. No quiero decir con esto que si ustedes tenéis tuppers, los vayáis a tirar, si tenéis tuppers de plástico, los vayáis a tirar todos y vayáis a comprar solo de cristal. No. O sea, si tenéis algo, utilizadlo, porque es casi peor tirar todo lo que tenéis para comprar algo que sea cero residuo, el impacto es mucho mayor. O sea, lo que tienes lo puedes seguir utilizando el tiempo que sea y perfecto, te va a dar uso. Pero yo, como tuve que comprar tape nuevo, pues ya una vez que lo compro, pues, opté por la opción del cristal. Porque es mucho más sostenible que, aunque tenga una tapa de plástico, pero el impacto en general es mucho menor que si fuera todo plástico. Entonces, pues si os pasa lo mismo que yo, que a mí, perdón, que tenéis que comprar cosas nuevas, pues intentar que las cosas que compréis sean cero residuo. Como es el caso del tupper o como es el caso de lo que tengo aquí que os voy a mostrar que es un colador o un embudo. Si tenéis que comprar nuevos y os hace falta, pues en vez de optar por las opciones que sean de plástico, buscad opciones que sean más respetuosas con el medio ambiente como por ejemplo es el metal. ¿Vale? que a la hora de reciclarse es mucho mejor que el plástico. Entonces, estos dos elementos también os lo mostraría. Son elementos que tú compras cuando te hacen falta, entonces optas por la opción más respetuosa con el medio ambiente. Después, los botes de plástico, los botes de cristal, perdón. junto con los tuppers, yo es lo que utilizo, yo tengo tres tuppers, no tengo más, el resto de cosas las guardo en botes de cristal, la mayoría. Son botes que yo compro, yo siempre que voy al super intento comprar los productos que vengan en cristal antes que en cualquier otro formato, o sea, intento comprar siempre el anel, pero si tengo que comprar, no sé, pues aceite o tengo que comprar un bote de tomate triturado porque me hace falta o no sé, cualquier cosa que sea, siempre intento comprar cristal antes que plástico. Entonces, el bote lo reutilizo y aquí pues envaso pues comida, guardo comida, lo utilizo para hacer lo que sea, hago alguna salsa, la echo aquí y yo tengo botes más grandes que los utilizo para meter los meos batidos y demás como si fuera un un vaso. O sea que los botes de cristal son otra opción super buena de cero residuos porque aparte el ciclo de reciclaje del vidrio es mucho mejor, más eficiente, más sostenible que el del plástico, aunque vuelvo a decir, lo suyo sería comprar siempre a granel y no tener ningún tipo de envase, o sea, ya sea de plástico, de cristal, del envase que sea, lo mejor es sin envase. Pero, si tienes que comprar algo que tenga envase sí o sí, pues hosta por el cristal el vidrio antes que por el plástico. El siguiente que os voy a enseñar por aquí es una tetera. Simplemente para deciros que optéis por las opciones y todos soléis tomar, como yo, infusiones bastante a menudo, pues optéis por opciones de infusiones o té o lo que sea de hierbas, plantas medicinales, opciones a granel porque son mucho más sostenibles y más respetuosas con el medio ambiente. Si tú compras los típicos paquetes de infusión o de té que vienen envasados, pues está generando residuos. Cuando tú compras un té, una planta medicinal, lo que sea que compres, lo compras a granel, lo haces en una tetera o simplemente con agua hirviendo y lo cuelas, no está generando ningún quesido porque lo que es la parte de la planta que se cuece y se hierve, pues las tiras a tu contenedor de orgánica y eso es materia orgánica, pero estás editando ese papelito, ese envase donde viene el té, o sea, reduces muchísimo la generación de residuos, entonces esa sería otra. También tengo por aquí las telas enciradas, no sé si las veis, estas telas pues son una opción súper sostenible porque aparte si la haces tú mismo mucho mejor para reducir el consumo de film y de todo ese tipo de producto que hay en el mercado para para envolver los alimentos que guardamos, o sea, es una opción súper 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 cero web porque estás editando muchísimo film que el film es un plástico de uso a lo uso, porque una vez que lo utilices lo tienes que exechar. Yo en mi canal de Instagram tengo como tengo una receta de cómo se hace os lo dejo por aquí como vamos, es lo mismo Highshine de Forest pero lo voy a dejar por aquí arriba y podéis verlo como se hace que es muy fácil pero vamos en internet hay miles de vídeos de cómo hacerlo. las siguientes alternativas son las botellas reutilizables yo en mi caso concreto tengo esta de acero inoxidable pero podría hacer cualquier otro material como el vidrio o el yo recomendaría vidrio y acero inoxidable porque son los más eficientes y los más duraderos y los más saludables ¿vale? porque a lo mejor el aluminio y demás pues puede tener puede generar un tipo de no sé de alergia o puede resultar perjudicial para la sal entonces el acero inoxidable y el vidrio yo eso es lo que recomiendo pero importante comprar una botella reutilizable y no comprar botellas de plástico porque eso es uno de los que más contamina las botellas de plástico hay por todos lados por miles de sitios te invito a que te compras una botella y las rellenes y des de comprar botellas de plástico hay muchas opciones para el grifo para filtrar el agua que puedes instalar en el grifo o incluso bicho tanque es un tipo de carbón que tú compras y metes en el agua para que se filtre y tengas que dejar de comprar las botellas de agua y la verdad que te lo súper recomiendo porque esta botella en concreto la tengo hace tres años y está prácticamente nueva y cuántas botellas no he abierto o sea he salvado muchísimas botellas con una simple compita que las tienes para toda la vida y la siguiente son los cepillos bueno o estropajos ¿vale? porque si tú compras estos cepillos esos cepillos son completamente biodegradables lo puedes compostar y no generas tanto residuo son muy duraderos y los estropajos que utilizamos normalmente convencionales que se utilizan para lavar los platos pues están prácticamente hechos de plástico en su total composición sino total parcial entonces estos son materiales completamente biodegradables esto es yute esto también esto es madera o sea se pueden reciclar perfectamente ya te digo lo puedes tirar a compostar y no habría problema este lo he hecho yo es muy fácil hacerlo si tienes yútero teje y va genial funciona súper bien y es una opción súper 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 cero waste cero residuos porque estás evitando pues generar mucho y también tengo por aquí yo en este canal ya tengo un vídeo de cómo hacer detergente para lavar la ropa a ver si hago uno para lavar los platos que es este como veis tengo un envase de plástico pero que llevo conmigo muchísimo tiempo pero porque lo he reutilizado para poner lo que es el el detergente si aprendéis a hacer vuestro propio detergente o sea ya os digo que no no le envidia nada a los detergentes que hay en el mercado limpia súper bien deja los platos las ollas las sarténes geniales y te evita mucho generar muchos residuos porque esos detergentes son súper contaminantes para el medio ambiente y es súper económico hacerlo muy baratito a ver si hago una receta de aquí y la juego en el canal es muy parecido al detergente para lavar la ropa pero bueno lo voy a subir por aquí y es súper bueno o sea una vez que compras puedes hacer tú mismo las pastillas de jabón o puedes utilizar los jabones en pastillas que venden en el mercado y yo con un kilo de jabón que compré tengo para hacer detergente de la ropa y de los platos para muchísimo tiempo así que también tengo por aquí cubiertos de de madera ¿vale? esto normalmente lo solemos tener en casa pero simplemente lo muestro para decir lo mismo que os dije antes con las cosas que compras si se estropea alguna que tengáis de plástico pues optar por la opción más de biodegradable la madera pues se biodegrada y es mucho más respetuosa con el medio ambiente que el plástico entonces por eso os lo he mostrado este además es un recuerdo bueno un recuerdo lo compré a un artesano que está hecho de madera de olivo o sea que también apoyamos el comercio local a mí me encanta y os lo aconsejo muchísimo si tenéis que comprar cosas nuevas para la cocina por favor optar siempre por las opciones más biodegradables y por último la cañita ¿vale? hoy en día hay muchísima contaminación de las cañitas pajitas popotes no sé cómo se llaman en los diferentes sitios de no sé si habéis visto los típicos vídeos de tortugas con cañitas metidas en la nariz bueno increíble hay muchísima muchísima o sea hay muchísimo desperdicio de cañita y con comprar una ya no tendrías que volver a comprar ninguna las hay de metal las hay de vidrio las hay de bambú las hay de todos los tipos que ustedes queráis yo prefiero las de metal porque bueno esto es de acero inoxidable porque son las que más me gustan y más me funcionan pero podéis comprar la que mejor os convenga y con una sola compra estarías ahorrándote muchísimo dinero y aparte reduciríamos infinitamente nuestro residuo de cañita y creo que ya está le tengo por aquí todos los que os enseño a todos tenía otro cepillito que este es para sartenes y ollas pero vamos igual que el cepillo que os he mostrado antes pero este es más enfocado a sartenes y ollas aquí donde yo vivo en Madrid hay muchísimas tiendas que cero waste cero residuos que puedes encontrar este tipo de elementos de materiales es decir por donde tú vives no las encontrases porque no hay ninguna tienda física pues siempre puedes comprarlo por internet porque hay muchísimas tiendas online de cero residuos tú pones tiendas online cero residuos y sale muchísimas cero plástico sin plástico hay muchas revelun store puedes comprar en muchísimos sitios yo siempre te recomiendo que compres en la tienda física antes que comprar por internet porque también es mucho más respetuoso con el medio ambiente te estás ahorrando la huella de carbono detrás del sitio que sea tu casa pero si no quisieras o no pudieras pues la puedes conseguir por internet y como he dicho pues es súper importante que poco a poco vayamos reduciendo nuestros residuos porque el planeta cada vez está más lleno y más y más y más lleno de materiales elementos que hemos no hemos reutilizado y lo hemos desechado y realmente pues muy importante porque tenemos que reducir nuestros residuos sí o sí es una de las o sea es importante reciclar pero es más importante reducir tu consumo es mucho más importante que reciclar porque obviamente reciclar es importante pero si tú reduces tu consumo va de la mano es todo como una pescadilla que se muerde la cola así que nada este es mis elementos de mi cocina Zero Waste intentaré poco a poco ir ampliando las cosas que tengo que comprar conforme se me vayan estropeando me vayan haciendo falta lo que no voy a hacer es cambiarlo todo eso no está en mi mente por ahora pero poco a poco haciendo pasitos pequeños podemos lograr pues un cambio muy grande o sea aunque no lo creamos así que bueno os recomiendo al 100% que os estéis por siempre por opciones se os he sido y como siempre os digo la semana que viene nos vemos suscribirse activar la campanita y darle like y nos vemos bye chau